La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey Se retiró otra vez solo a la montaña Palabra del Señor La multiplicación de los panes es un relato bastante conocido por todos nosotros Pero en el Evangelio de Juan se llama signo Porque no es un solo milagro Sino que esto da ocasión a Jesús para explicar una realidad que está más en lo hondo Y que iremos durante estos días profundizando Pero la multiplicación de los panes pone en evidencia primero esta compasión que tiene Jesús con la gente La gente lo sigue, la gente lo escucha, Jesús se conmueve, se preocupa de ellos Si hay algo que Jesús tiene es esta actitud siempre solidaria, fraterna con aquellos que le rodean Le inquieta a aquellos que están junto a él que estén con hambre Le inquieta que aquellos que lo rodean no estén bien Si hay algo que Jesús quiere es que nosotros estemos bien Que podamos también vivir, disfrutar, aprender a estar junto a los demás Pero la actitud también es una actitud de una invitación a la solidaridad a compartir Hoy día en que vivimos tiempos también difíciles Cómo el Señor me invita no solo a pensar en mí mismo Sino también en aquellos que me rodean Y cómo soy capaz de compartir el pan con aquellos que están ahí a mi lado Y compartir significa que yo estoy dispuesto a dar algo de mí mismo para otros Así como el pan se comparte y que significa partirlo, fraccionarlo Para que el otro también lo reciba Hoy día el Señor también me invita a preguntarme Cuán solidario soy, cuán generoso estoy Hoy día donde también a lo mejor yo necesito algo Pero cómo estoy dispuesto a ofrecer Así como este muchacho que probablemente Venía esos cinco panes de cebada para él, su familia Cómo los pone a disposición del Señor Y el Señor lo multiplica Porque cuando somos generosos Dios siempre multiplicará en nuestra vida Y siempre nos dará en abundancia Lo importante es tener esta actitud siempre compasiva Querer también junto a otros estar bien Y si yo tengo algo que puede ayudar a aliviar el dolor de otro Que lo pueda hacer Si yo puedo también dar algo de mí mismo Que lo haga y veré cómo el Señor también Me devuelve con creces ese bien De hecho en el milagro, en este signo Se recoge doce canastas llenas de cinco panes Cuando nosotros somos generosos Dios siempre nos da en abundancia Y nos retribuye por otros caminos El bien que hacemos No nos cansemos de hacer el bien Seamos solidarios La multiplicación de los panes nos invita a tener esta actitud abierta a los demás Y sobre todo aprender de Jesús Que siempre tiene compasión Y nos mira con misericordia Muy feliz viernes El Señor les acompaña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!